Por distraerse, a veces, suelen los marineros dar caza a los albatros, grandes aves del mar, que siguen indolentes compañeros de viaje al navío surcando los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas. Estos reyes celestes, torpes y avergonzados, dejan penosamente arrastrando las alas, sus grandes alas blancas semejantes a remos. Este alado viajero, qué inútil y qué débil. Él, otora tan bello, qué feo y qué grotesco. Este quema su pico, sádico, con la pipa. Aquel, mima cojeando al planador, inválido. El poeta es igual a este señor del nublo, que habita la tormenta y ríe del ballestero, exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. Gracias por ver el video.